Música Música Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Yo te extraño También te extraño Cada duda que es verdad Que la descubriré Es más fuerte que el amor Y eso es peor Y eso es peor Y aunque intentes olvidarme Siempre volverás Y eso es peor Siempre volverás Siempre volverás Y eso es peor No te extraño Gracias por ver el video.